El expositorio vamos a comenzar con María José. Muy buenos días. Es realmente un privilegio poder estar aquí compartiéndolo con ustedes en esta oportunidad y poder tener la oportunidad de discutir, conversar con mi mirada amplia a los temas de diversidad, calidad y aseguramiento de la calidad, que yo creo que son los aspectos tal vez más críticos y más relevantes que enfrentan nuestra educación superior. Lo primero es que hay dos perspectivas para mirar la diversidad, que es el rasgo principal, diría yo, de nuestra educación superior. La primera es la frase de Henry Ford, en 1910, dijo que cada cliente podrá tener un auto del color que quiera, siempre que sea negro. Y de alguna manera, eso es lo que decimos hoy, ¿verdad? Todas las personas podrán ir a una institución de educación superior, siempre que sea una universidad que haga investigación, que tenga una cantidad de profesores con doctorado y de jornada completa, y siempre que sea una universidad lo más compleja posible. Sin embargo, enfrentamos hoy día el desafío de una universidad que, como nos dijo Martín Trump, esto significa la existencia de formas diferenciadas de educación possecundaria, no solo universidad, de instituciones y grupos de instituciones con misiones diferentes y distintivas, que educan y forman para vidas y carreras diferentes, que se organizan y financian de distinto modo y operan bajo distintas leyes y relaciones con el gobierno. Sin embargo, si miramos nuestro sistema, la verdad es que muchas de esas cosas no suceden, aun cuando las destacamos, las valoramos, insistimos que son importantes en la práctica, las políticas y los sistemas de aseguramiento de la calidad, a veces dejan un poco de espacio para misiones diferentes y distintivas, para pensar que las vidas y las carreras de los estudiantes van a ser también distintas, y que entonces los mecanismos de organización y financiamiento o de regulación tengan que ser diferentes. Y así enfrentamos entonces dos tensiones permanentes. Una tensión hacia la diversidad, que depende de las condiciones en el medio de estos estudiantes diferentes de que nos hablaba Francisco Marmolejo. Nuestro sistema va a la crecer, pero si tenemos una cobertura amplia ya en los quintiles de ingresos más altos, en los sectores culturales más tradicionales, ¿hacia dónde va a crecer? Hacia estudiantes no tradicionales, mayores, adultos, con otros intereses, con otras necesidades, y eso empuja hacia la diversidad. Y sin embargo, tenemos una fuerza grande hacia la convergencia, donde lo que prima son los valores tradicionales de las universidades tradicionales. Yo alguna vez le oí a José Joaquín Blumen y a Simón Schwarzman hablar de la escena zombie de la educación superior. O sea, estas instituciones que sobreviven a pesar de que en la realidad ya están prácticamente muertas. Algunas no, pero hay muchas que tratan de modelarse con sistemas o universidades que ya no atienden a la población que accede a ellas. Entonces, estoy muy experta en esto, pero ahí. Y eso entonces nos lleva al desafío de cómo definimos calidad. Estamos acostumbrados a definir calidad en términos de la excelencia, ¿verdad? Tenemos que tener los mejores profesores que atienden a los mejores estudiantes, y por supuesto, entonces los resultados van a ser óptimos. Y eso es una buena institución de educación superior, que hace muy bien lo que ha hecho siempre, lo que siempre se ha hecho en la educación superior. Pero hoy día tenemos un desafío distinto. Y entonces tenemos que redefinir calidad. En un proyecto organizado por Sinda, que se desarrolló entre los años 2009 y 2012, me parece, llegamos a una definición de calidad que junta los conceptos de calidad y pertinencia. Que toma la definición habitual de los procesos de aseguramiento de la calidad, que es hacer aquello que la institución promete, a mirar también cuál es la promesa. Entonces dijimos, bueno, calidad va a ser la capacidad de una institución para identificar y analizar su entorno significativo, a quién les va a atender, con qué programa, con qué principios, con qué orientaciones generales. Y eso es lo que llamamos consistencia interna. Y a partir de esa definición de su identidad y de su visión, puede entonces mirar cuál es el sector, cuáles son las demandas que vienen del medio disciplinario, del medio profesional, de las normas y regulaciones y con eso organizarse internamente. Que en términos gráficos se puede mostrar así. La visión y la visión son los que definen cuál es la orientación general, cuál es este entorno significativo al que la institución sirve. Pero al mismo tiempo hay la consistencia externa, la comunidad académica, disciplinaria, profesional, el entorno social y económico, el tipo de estudiantes que atiende, el mercado laboral, las políticas, las normas, las regulaciones que le imponen ciertas exigencias. Y la forma como la institución responde a esas exigencias que vienen de su propia identidad y del medio externo, definen los componentes de la institución. La gestión, los académicos, los estudiantes, los procesos, los recursos, los productos. Pero entonces, el desafío para el aseguramiento de la calidad es que las exigencias que se plantean a cada uno de estos recuadros dentro del rectángulo que representa la universidad son distintas. Porque son distintas las identidades institucionales y son distintos los requerimientos del medio. Entonces, el tercer elemento de mi presentación es el aseguramiento de la calidad. Normalmente tenemos los mismos criterios, los mismos indicadores, las mismas exigencias de cualquier institución. La diferencia tiene que ser que entonces el aseguramiento de la calidad tiene que definir criterios que sean pertinentes a la visión. Entonces, hay una exigencia que dirige a los mecanismos de gestión, a la dotación, las calificaciones, la evaluación de los académicos, de los docentes, a las áreas del conocimiento, a las modalidades de la estructura curricular o a las estrategias pedagógicas, los recursos de aprendizaje, las modalidades de enseñanza. Estamos acostumbrados a pensar en estudiantes de tiempo completo, que asisten a clases, se sientan, toman notas. Y ya tenemos estudiantes que hacen otras cosas, que van de tiempo parcial, que están online, online, en fin, a los resultados de aprendizaje, los resultados de la formación, la inserción laboral. Tendemos a pensar, por ejemplo, que es mejor una institución en que todos los estudiantes, todos los ingresados, trabajan en aquello para lo cual se formaron. Yo tengo el ejemplo, cuando yo estudié Sociología, nosotros nos formaban para ser ministros de planificación. Ustedes comprenden que el campo laboral era muy reducido. Por suerte, trabajamos en otras cosas. Y creo que fue exitoso en la medida en que nos hemos diversificado y hacemos muchas cosas. Pero entonces, estas definiciones tienen que ser diferentes. Y ese es el gran desafío que hoy tenemos para ajustar, considerar la diversidad, redefinir calidad y ajustar que los procesos de aseguramiento de la calidad sean efectivamente una contribución a mejorar la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad que están en centro. Gracias. Muchas gracias, María José, para la calidad, ha sido puntual. Vamos a seguir con la presentación de Adolfo. La idea es que tengamos un tiempo para comenzar entre todos. Nosotros estamos haciendo presentaciones acotadas. Bueno, buenos días, yo también me siento muy honrado por participar de este diálogo en la Universidad de Arranquilla, mi norte. Y bueno, creo que María José ha dado el tono y el cuadre adecuado y con su eventual solvencia para desentendrán temas complejos. La cuestión de la acreditación ha traído en su aplicación en América Latina durante los últimos 15 años problemas y dilemas alrededor de una tendencia a la uniformización que probablemente no ha sido deseada, pero que efectivamente está teniendo lugar. Y que por lo tanto es bueno hacer conciencia de que existe esa arista de los procesos de acreditación que puede llevar a perder los matices, las particularidades y tomar cuenta de esto y llevar a través de la innovación en los procesos evaluativos, en las propias agencias de evaluación, en los sistemas nacionales, en las instituciones, a la recuperación de la capacidad de innovación y a presentar rasgos específicos de las instituciones, de las mujeres dentro del país, etc. Reteniendo el gran aporte que el concepto de calidad y de evaluación de calidad ha hecho a nuestros países en los últimos 15 años. Para resumirlo, ese aporte ha sido que hemos tenido diferenciales de perfiles, de formaciones, de instituciones superiores a lo aceptable y el concepto de calidad ha venido a socorrernos para generar niveles adecuados, aceptables, mínimos, deseables, de calidad de la formación. Una vez instaurados estos sistemas y una vez logrado un mecanismo nacional de aseguramiento de la calidad, esas situaciones de diferenciación negativa entre instituciones, entre regiones en el país, entre distintas clases de instituciones, del sistema y proceso de multiplicación y universalización están más o menos bajo control. El asunto es como seguir adelante, haciendo que el concepto de calidad, de evaluación de calidad, el aseguramiento de la calidad y la promoción de la calidad sigan prestando a nuestros importantes servicios y sin embargo evitar el riesgo de caer en la situación de uniformidad exagerada, de pérdida de matices, de pérdida de aportes particulares, de abocenamiento de las prácticas, de las instituciones, de ese efecto disciplinador que a veces normas muy detalladas de acreditación puede generar y de la pérdida de las amarras que toda institución de educación superior de calidad debe tener no sólo por el conocimiento y sus valores universales sino también por la realidad en la que está implantada, lo que María José ha presentado evidentemente como la combinación entre la calidad y la pertinencia. Es una pertinencia que nunca pierde de vista los valores universales del conocimiento y una aplicación de valores universales del conocimiento que no se desencaja, que no suelta marras de la realidad en la que está formando a los nuevos profesionales, académicos. Y bueno, esto relaciona mucho con la historia de la instauración de los sistemas de evaluación y acreditación en nuestros países. Esa historia indica que nosotros tuvimos al comienzo, a mediados de los años 90, una fuerte convocatoria para implementar la evaluación y acreditación de carreras y de instituciones por vía de varismos cuantitativos. Nosotros fuimos convocados y había una gran corriente internacional por la cual nosotros a través de un conjunto de indicadores sumados y de fórmulas polinómicas complejas podíamos dar cuenta de las instituciones. Pero lo cierto es que no puedo hablar por todos los países. En mi país, en la Argentina, en Colombia entiendo que también tiene cosa, en muchos otros países, nosotros optamos por la evaluación de la calidad, por una estrategia, por una vía de carácter cualitativo. Es decir, en nuestros países los dictámenes de acreditación no consisten en definitiva en llegar a un número o a una fórmula, sino básicamente consisten en palabras, en textos. Nosotros hacemos dictámenes que son textos. A veces los textos se reducen a frases prefabricadas, pero en general nosotros usamos textos. Yo pienso que con el correr de los ejercicios, de los años, de las experiencias, también hemos sabido, por lo menos en la Argentina, encontrar el límite que la calidad, descansando exclusivamente en la aplicación de los métodos cualitativos, nos ha presentado. Y como vivimos en un mundo bastante dual, en el cual vemos quizá con cierta lejanía la realidad cotidiana de nuestras universidades en el piso enorme de los rankings y de la cada vez más fuerte penetración de las lógicas de la vida económica en el ámbito de la Universidad de la Cultura en general, nosotros estamos desafiados a ver que nuestros métodos cualitativos a veces requieren entonces nuevas exigencias. Yo creo que la cuestión de la combinación de los métodos cualitativos con selección de indicadores confeccionados desde abajo hacia arriba, en las propias realidades nacionales, por las propias universidades, por las propias comunidades universitarias, va a ser una fórmula adecuada para revitalizar los procesos de acreditación. Los procesos de acreditación por palabras tienen problemas para discernir, para identificar realidades, etc. Los procesos de evaluación de calidad exclusivamente por números, por recuentos o mediciones tienen conocidas limitaciones porque efectivamente no dan cuenta de las particularidades. no logran revelar las intenciones, las condiciones, la subjetividad particular y colectiva de esas comunidades que están haciendo ese trabajo. Entonces entiendo que hay que buscar una convergencia adecuada, una conciliación de los métodos y las instancias cualitativas y colectivas, reteniendo el carácter de que hacer calidad por vía de ejercicio puramente de medición y de recuento es una contradicción en términos. Si queremos hacer calidad tenemos que usar métodos cualitativos. Y en ese sentido lo que María José ha hecho es reivindicar la posibilidad de la interpretación de la realidad por parte de los mecanismos de aseguramiento de la calidad. Lo que tenemos que hacer es interpretar qué pasa, pero para interpretar hay que tener datos y los datos refuerzan el carácter interpretativo. Los datos volcados en cantidades son muy valiosos para cualquier investigador. Y si bien las evaluaciones de calidad no son investigaciones en un sentido formal, no tienen las exigencias que la comunidad académica le da a los papers académicos, a las publicaciones oficiales, etcétera, bien son productores de un cierto conocimiento. Si nosotros tenemos una autoevaluación o tenemos una evaluación por pares o tenemos una agencia que produce dictámenes, eso es un conocimiento acerca del sistema educativo, del sistema de educación superior de un país, acerca de una institución, acerca de un programa, acerca de cómo una determinada especialidad académica se brinda en el país a través de decenas de instituciones, ese conocimiento es producido por una agencia de acreditación. Ese conocimiento, que no será, reitero, un conocimiento científico de los que se aprueban en los arbitrajes de las grandes revistas, es, sin embargo, un conocimiento hecho por universitarios que retiene el deber ético y moral de guardar un cierto destino científico. No quiere decir que le pidamos a una evaluación que sea científica, pero sí tenemos que ser consecuentes con nosotros mismos. Y si nuestro oficio es hacer o transmitir conocimientos, cuando nos autoevaluamos tenemos que, en consecuencia, hacerlo mismo. Bueno, entonces, lo demás que pueda quedarme en el tintero servirá para la conversación que tengamos gracias a las preguntas que tenemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a hacer una breve exposición, una breve presentación sobre unos elementos que yo pude introducir, elementos, marcos, elementos de contexto. Luego voy a hablar un poco sobre algunas de las que identifico como tendencias y otras dentro de las que identifico como retos del aseguramiento de la calidad en un contexto de creciente diversificación. Entre los elementos de contexto, pues ya ha sido mencionado, María José citaba a Trout hablando de cómo las instituciones, las instituciones de sociedad de conocimiento cada vez son más complejas y las universidades se van, o sea, en el proceso de masificación, como si se ha pasado de una universidad de élite a una universidad de élite, la de masa y la última es de masas, universal, élite, universal, masas. Pero lo interesante es que él señala también que los estadios anteriores no dejan de existir, entonces cuando por fin se llega a la universal todavía hay elementos característicos de la universidad de élite y elementos característicos de la universidad de masa y es como un elemento de diferenciación. tenemos ya diversidad de instituciones y hay en ese país una diversidad mayor al punto de que es difícil distinguir entre unas y otras lo cual no contribuye para una verdadera diferenciación una verdadera distinción de universidades. es necesario entonces plantearse aquí la pregunta de cuál es el propósito de la educación, de la educación superior, cuál es su fin y esa pregunta no es simplemente retórica nos preguntamos si estamos hablando de cuál es el alcance de la universidad es una universidad que pretende ser de talla mundial o de alcance local y que no hay pecado en pretender ser una institución de alcance local de hecho esas son de las que más se necesitan es una institución que busca formar personas integrales que busca formar buenos empleadores que busca formar líderes probablemente todas las anteriores pero cada uno de esos fines va a tener impacto y más aún no si la institución lo pone dentro de su visión porque en función de lo que diga la universidad va a ser evaluada entonces esa diferencia es otro de los sistemas también ocasionada por la diferenciación de los tipos de estudiantes y de las expectativas de los estudiantes de alguna manera es como una consecuencia inevitable de la misma masificación del crecimiento de la educación superior pero también dentro del contexto quiero referirme a algunos aspectos de los que yo ya he llamado como de la percepción del aseguramiento de la calidad o la percepción de la educación superior en sí particularmente dentro de nuestro sistema de América Latina probablemente no sean de acuerdo con todos pero quizás alguno que otro nos haga sonreír y pensamos de una generalizada sensación de desconfianza con respecto a la educación superior y me explico hay universidades muy buenas y con respecto a eso la gente parece que no tienen problemas pero ahí para allá, ahí para abajo hay una desconfianza que debe ser hay una expectativa que sea desistematizada y entonces los sistemas de aseguramiento de la calidad empiezan a cobrar más valor aún al ser percibidos nuevamente la palabra como herramientas para controlar ese miedo de lo que puede ser mal y aquí eso tiene que ir nuevamente con lo cual es el propósito de los sistemas de aseguramiento de calidad o sea, simplemente herramientas de mejora permanente y de evaluación y autoconocimiento de la institución o si vienen a servir más a un propósito de inspección, vigilancia, control por parte de entidades externas de la misma institución dentro de esa sensación de que hay cierta desconfianza que puede variar, variar de un país a otro varía con respecto a una unidad, una institución varios tipos de instituciones hay la expectativa de que el Estado haga algo al respecto cuando pasa algo mal en el interior de las universidades o las instituciones de educación superior los medios de comunicación y las personas se voltean al Estado y dicen usted por qué no intervino antes usted no lo detectó qué ha hecho el Estado para mejorar la calidad para garantizar esa calidad de la educación y el Estado los Estados asumen en la medida de sus posibilidades eso, algo hacen ese algo varía entre los textos pero el creciente fortalecimiento de las estrategias de aseguramiento de calidad desde el Estado ha sido una de esas formas para dar respuesta a esa pregunta permanente de qué hace el Estado y es que aquí estamos hablando de posiciones importantes estamos hablando de la inversión que hace la familia para mandar a su estudiante a estudiar la inversión que hace el Estado para financiar a los estudiantes para mantener la solidaridad de las instituciones y ya no es simplemente un tema de preocupación sino es un tema de cómo se está manejando el tema de la inversión en educación la inversión en el tipo de los países pero claramente la inversión la intervención del Estado suele ser insuficiente por lo menos en términos de cómo lo percibe la gente y cuando yo quiero saber quiénes son buenos dentro de la universidad dentro de la educación superior yo acudo a los rankings y eso es como aparte de lo que yo no sé si es parte de una tendencia o parte del contexto pero entonces los rankings se han convertido en un proxy de calidad y definitivamente lo son el tema es qué tipo de calidad están midiendo esos rankings y cómo se utilizan pero lo que es un hecho es que para el común de las personas saber que la universidad está en el ranking dentro de tal puesto es bueno generalmente dependiendo del rankings porque además hay rankings para todo desde la mejor universidad de investigación hasta la universidad marrumbuera para todo el ranking pero algunos de los establecidos es bueno estar dentro del ranking y bueno esta es la importancia de los rankings dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia se señala como una de las metas del país figurar mejor en los rankings los rankings internacionales como una meta de país bueno hablamos un poco de las tendencias un poco como consecuencia de lo anterior hay una tendencia más activa de los estados y por lo menos aquí en la región a participar de manera más decidida más comprometida y con más incidencia dentro de los procesos de aseguramiento de la calidad y ahí esto es como una tensión permanente entre aseguramiento de calidad como un proceso académico para las instituciones o aseguramiento de calidad como un proceso de control de inspección y vigilancia y se han encontrado formas de alguna manera como las que existen en el país donde se toma el registro calificado por ejemplo como una herramienta de inspección y vigilancia y la acreditación voluntaria como una herramienta de fomento esa es simplemente una de las posibilidades que hay una segunda tendencia que ven observando es el aseguramiento de calidad como en dos etapas por un lado una etapa de licenciamiento para nuestro contexto de registro calificado o de registro y una etapa de acreditación a veces las etapas no están claras a veces se hace simplemente una evaluación y según el resultado de la evaluación si la ventaja es alto no consideran acreditado si no es bajo puede que no esté acreditado pero puede seguir funcionando y si es muy malo simplemente debe ser claro eso es otro de los valores que se está asumiendo una tendencia más interesante aún es articular los sistemas de aseguramiento de calidad con los marcos nacionales de cualificaciones y esto tiene que ver mucho con la diversificación de a quienes servimos no solo desde el punto de vista del estudiante sino desde el punto de vista de la sociedad y cada vez se está buscando lograr mayores articulaciones más fluides entre los procesos de aseguramiento de calidad y los marcos de cualificaciones ¿cuál es el problema que puede haber en esto? quiere decir que directo o indirectamente estamos tomando como un o peor aún como es el indicador de calidad que tan rápido que tan fácil puede ser asumido por los mercados pero pues igual el marco nacional de cualificaciones también puede ser bastante amplio y según su riqueza eso puede ser cierto o no y por último hay una tendencia a ir cada vez más allá de la universidad inicialmente era simplemente las universidades luego se expande a las universidades en las instituciones de educación superior y bueno probablemente ahora se debe involucrar también a quienes ofrecen educación superior no universitaria o educación técnica y tecnológica o pongan ustedes el apellido que quieran que tradicionalmente había sido ignorada o ha sido ignorada de los gobiernos es decir la formación de los técnicos que no llegan a la educación superior bueno ahora cada vez por efectos de productividad se hace más importante que sea visible y eso no ocurre en el vacío de alguna manera se está tratando de aprender y replicar lo que ha pasado en países europeos y más aún en la Unión y en la Corte de Bolonia y toda esa fuerza que está tomando la universidad el aseguramiento de la calidad pone una carga en las instituciones como decía Francisco hablaba de la acredicia y anulororatitis bueno para contestar a eso las universidades y las instituciones de educación superior y no solo en Colombia sino en Tenerife y la Cuerería Mundial están teniendo que crear o que contratar expertos en aseguramiento de calidad ya no es la oficina de planeación ya no son los decanos ya no son los vice decanos es un grupo de personas o una persona o un consultor dedicado a recoger información de la universidad procesarla y presentarla a la agencia lo terrible es cuando ese es el problema de esa persona es que presentarla a la agencia pero también puede ser por supuesto y es lo deseable utilizado como herramienta de mejorar el interior de la institución entonces ¿cuáles son los retos que yo veo dentro de este contexto? el primero ya ha sido mencionado varias veces hay nuevos proveedores y nuevas formas de educación y los nuevos proveedores incluyen instituciones con ánimo de lucro oferta en línea las micro certificaciones los books pero también debemos empezar a pensar que en algún momento las mismas empresas pasan a convertirse o van a convertirse en proveedores regulares o regulados de educación y todavía están muy lejos de estar preparados para eso sin embargo en el marco de competencias ya empiezan a dar las herramientas para que se pueda poner el segundo es el de la pertenencia y es tanto la pertenencia con respecto a lo que se enseña como con respecto a lo que se igualúa desde las agencias el problema de la pertenencia está en quien lo define si es el gobierno si es el mercado si es la institución pero el tema de la pertenencia en que se evalúa es también decisivo porque si la evaluación está desenfocada no le va a servir de mucho la institución luego viene un problema que es más interesante y es el de la eficacia de los sistemas de evaluación piensen ustedes en un país como Colombia donde se evalúa instituciones de acreditación y se evalúa programas instituciones de educación superior y programas de educación superior instituciones de educación superior no sé cuántas hay doscientas cuatrocientas ahora programas ¿cuánto hay? ¿unos cuantos miles? piensen que cada uno de estos programas debe ser evaluado generalmente por un grupo de uno o dos pares puede callar los distintos el ejército de evaluadores y la carga burocrática que esto supone es un reto de eficiencia y los gobiernos y las agencias están teniendo que encontrar formas para abordar ese problema de manera oportuna porque además deben responder a la velocidad a la que se necesita que estos programas sean creados en algunos casos se utilizan se evalúan unidades académico-administrativas como las facultades en otros casos se utilizan se evalúa la institución simplemente en los programas en otros casos se hace se hace una aproximación de riesgo no se evalúa nada sino que hay indicadores o en otros casos se utilizan modelos numéricos refiriendo y fáciles de controlar a través de tableros dos últimos retos el primero relacionado con esto con una forma de certificar los sistemas tienen que encontrar en quien confiar entonces confían en las instituciones acreditadas confían en las universidades confían en los que tienen determinados niveles o confían en todos y solo desconfían en los que tienen indicadores por debajo de tal vez y el segundo es un tema que se habla poco con estos volúmenes con la importancia que está subiendo el aseguramiento de calidad el tema de corrupción en el interior del sistema de aseguramiento de la calidad es un tema del que no se habla pero que está ahí y tiene implicaciones y ha costado ha habido escándulos que han costado los cambios dramáticos al interior de los sistemas muchas gracias muchas gracias Gracias.